¡Suscríbete al canal! 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 A medida que pasan los años uno va adquiriendo experiencia, va adquiriendo en términos hispanos, solera. Pero desde que entré en la carrera judicial, que entré muy joven, vi que había cosas que no funcionaban bien, que no eran las adecuadas. He intentado luchar a nivel particular y a nivel, lógicamente, colectivo por mejorar la justicia. Y a veces uno se da cuenta que hay unas estructuras que parecen una especie de muro de Jerusalén. Te pegas con la cabeza constantemente y es muy difícil derribar ese muro, es muy difícil traspasarlo. Pero aún así, yo seguiría luchando. Y se lo digo a las nuevas promociones de jueces, ser juez es algo muy importante para un Estado de derecho, para un Estado libre. Ser independiente es fundamental y la justicia es muy importante. Y eso parece que no opinan lo mismo determinadas personas, determinados políticos. Bueno, pues aunque yo era joven y ahora ya no soy tanto, tengo esos valores y creo que hay que transmitirlos. La justicia, pues siempre, por una u otra razón, es polémica. Es polémica, primero, por cómo a veces está compuesto el Consejo General del Poder Judicial, que a veces da lugar al hecho de que esa composición del Consejo dé lugar a dudas en cuanto a su independencia. Por otra parte, siempre se habla de que existe una importante falta de medios que hace que la justicia a veces resulte interminable para la resolución de los casos. Y como tercera cuestión, podemos decir que otro de los factores importantes de la justicia es el hecho de la ejecución y la aplicación de la ley. En este caso, parece ser que de manera más o menos inmediata se va a proceder a la presentación del anteproyecto de ley de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Esto parece que va a ser de manera inmediata antes del Día de la Constitución. Y en esa reforma uno de los elementos importantes y fundamentales es el hecho de que en la instrucción, en vez de realizarla el juez, pues va a pasar a manos del fiscal. Como juez y como miembro de una asociación judicial, ¿cómo ves esta reforma o qué pros y contras puede tener el hecho de que la instrucción del caso pase a manos del fiscal? Cosa que en Europa no es muy habitual, sí en continentes como Latinoamérica o puede ser también en Estados Unidos, pero en Europa no es un hecho muy habitual. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de este cambio de pasar del juez a los fiscales la reforma? Esto, perdón, la instrucción. Sí, bueno, a ver, yo discrepo. No estoy de acuerdo con que en Europa no sea habitual. Yo creo que hay varios países de nuestro entorno, países democráticos, que sí, que el fiscal le instruye. A ver, la ley de juiciamiento criminal surge a finales del siglo XIX en España por los caciques. Es decir, es llamativo, pero había un sistema caciquín y entonces no se fiaba nadie de nadie. Con lo cual se crea la figura del juez de instrucción. Hay una película muy llamativa que se llama El clavo, que demuestra un poco todo esto que estoy diciendo. No se fiaban de determinados funcionarios, no se fiaban de determinados policías y se crea la figura del juez instructor como juez de garantías, como un juez imparcial, como un funcionario o un miembro del Poder Judicial que estaba un poco aislado de las corruptelas políticas de uno y de otro. Eso ha evolucionado en Europa. Yo sigo diciendo o sigo pensando que hay varios países que el fiscal instruye. A mí no me parece mal. No me parece mal que el fiscal instruya porque la oposición de fiscales es la misma que la de juez. De hecho, la jurisdicción de menores en la actualidad sigue siendo el fiscal quien instruye. El problema es que en la actualidad habría que reformar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Mientras un fiscal dependa políticamente o dependa jurídicamente o dependa jerárquicamente de otro superior que, a su vez, está nombrado por los políticos, eso no puede funcionar. Perdona, Raimundo, hay que decir que en España la fiscalía, aunque tiene un estatuto especial, depende jerárquicamente del Gobierno. Y tenemos un caso que está generando, además, mucha polémica en esta legislatura desde que el nuevo Gobierno ha entrado, como es la situación de que la anterior ministra de Justicia, fiscal de Carrera, es ahora la fiscal general del Estado. Con lo cual, si se produce esa nueva reforma que se pretende y que se va a presentar en los próximos días, pues sus instrucciones podrían dar lugar a dudas por esa dependencia, entre comillas, jerárquica del Gobierno. Claro, claro. Eso es lo que estoy diciendo, que a mí no me importa, vamos, a mí. Me refiero que no estaría mal que los fiscales instruyesen, pero habría que cambiar la cúspide, habría que cambiar el sistema. Mientras siga este sistema que el fiscal general puede dar o impartir órdenes o los fiscales, ahí evidentemente no funcionaría. Y esa es la queja o esa es la queja de nuestras asociaciones. ¿Que instruya al fiscal? Sí, pero para eso tiene que ser independiente y para eso hay que cambiar el sistema. Con este sistema actual, un fiscal no lo puede instruir porque siempre se sembrarían esas dudas de parcialidad. Y no, no podría ser, evidentemente. Y hablando de este posible cambio de jueza fiscal, ¿se puede producir también otro hecho? O sea, ¿cómo es el caso de que un fiscal se puede ver desbordado porque a la vez tiene que llevar a cabo también la acusación y la instrucción? Entonces, ¿cuál va a ser el papel de juez? ¿Dictar simplemente la sentencia? No, no. Bueno, por lo que he visto del proyecto, hay una especie de juez intermedio que es el juez de garantía. Que existe en otros países, insisto. El juez de garantía estaría para autorizar intervenciones telefónicas, entradas y registros, para tomar determinadas declaraciones, para conceder determinados autos de prisión. Es decir, no. Lo único que ocurriría es que fiscales que ahora están para otras cosas estarían instruyendo. Yo eso sinceramente no lo veo mal, ni lo veo problemático, ni lo veo imposible. Vuelvo a decir, el problema esencial sería cambiar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que los fiscales superiores, por llamarlo de alguna manera, no dieran ningún tipo de instrucción que no fuera única y exclusivamente jurídica. Y hablando de esa duda que puede producir la jerarquía que tiene el Gobierno sobre la Fiscalía, también eso puede suceder de alguna u otra manera con los jueces y su capacidad de trabajo. Porque ahora se va a modificar o se va a reformar el Consejo General del Poder Judicial teniendo en cuenta que ya lleva dos años cumplido ese tiempo de cinco que en sí mismo le corresponde como mandato y ahora parece ser que se están llevando a cabo negociaciones entre los dos partidos principales de Gobierno y oposición para llevar a cabo esta reforma del Consejo General del Poder Judicial. Pero las asociaciones de jueces reivindicáis el hecho de que queréis participar en esa representación en el Consejo del Máximo Órgano Judicial porque os afecta tanto desde el punto de vista disciplinario como desde la composición de los Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Constitucional y os afecta de lleno. ¿Cómo veis estas pretensiones del Gobierno de llevar a cabo esta reforma del Consejo General del Poder Judicial tal y como lo quiere hacer? Parece ser metiendo a partidos de su bloque de socios dentro del Consejo General del Poder Judicial. A ver, es que partimos de una premisa que es errónea y que se está dando periodo tras periodo. El Consejo del Poder Judicial es un órgano que tiene que defender la independencia judicial y estamos acostumbrados a que los miembros del Consejo del Poder Judicial sean nombrados por políticos. Hoy me ha hecho gracia, bueno, hoy y hace un par de años igual, la ley dice… Ojo, si ya no es un tema… Es que incluso es que se va contra la ley. La ley dice que son los vocales que nombran al presidente del Tribunal Supremo del Consejo del Poder Judicial. Y curiosamente, como si fuera un décimo de lotería, ya se sabe quién va a ser presidente antes de que se sepa quiénes son los vocales. En definitiva, la expresión en España, un conchabeo, es algo que hacen los políticos para repartirse cargos para que al Supremo, para que a los tribunales superiores de justicia vayan personas de su cuerda. Eso Europa nos lo ha dicho varias veces. Lo que pasa es que no tiene términos coactivos o fuerza coactiva para impedirla. Los jueces no estamos de acuerdo con eso, pero no está de acuerdo en ninguna asociación. Evidentemente, hay otros que se lo callan con la boca porque al final entran unos y otros. Eso no puede ser. Para ser un país independiente, para que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente, a nuestros representantes los tenemos que nombrar nosotros. Yo no conozco ningún organismo donde los representantes no se han elegido por sus representados. No lo conozco. Sin embargo, aquí en España ocurre. Aquí en España, de momento, bueno, el PSOE. El PSOE, tuvimos reuniones con ellos hace dos años y se niega. El PSOE se niega en redondo. Entonces, evidentemente, Podemos tiene otra idea de la justicia y a lo que vamos. Y el Partido Popular. El Partido Popular dio marcha atrás hace dos años, pero cuando ha tenido la posibilidad de cambiar el sistema, no lo ha querido cambiar. Conclusión. Están muy contentos los políticos con el sistema que tenemos de nombrar a uno y a otro. De nombrar a jueces y, ojo, eso hay que decirlo. Jueces que entran en el juego. Porque si los jueces no entráramos en el juego, no había problema. Pero es que hay muchos jueces que quieren entrar en el juego. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé. Porque un juez, por naturaleza, tiene que ser alguien independiente, alguien que no le gusten las directrices políticas, alguien que no esté dispuesto a no cumplir la ley. Y, sin embargo, bueno, pues ese es el problema. Y lo que me está diciendo, Eugenio, es llamativo, pero es un poco vergonzoso. No se trata de que se renueven las instituciones. No, no es ese el problema. Lo que se trata es de que se renovaran de manera legal, de manera justa, de manera como queremos los jueces, como queremos la sociedad. Y que estamos ya un poco hartos de todo esto, que se repartan los cromos. No queremos esto. Queremos ser jueces para defender a todos los ciudadanos, defenderlos en su derecho, defenderlos en su libertad y defenderlos en su garantía. Dentro de esa reforma del Consejo General, o ese cambio en el Consejo General del Poder Judicial, tal y como se están planteando las cosas, puede ser que en un futuro veamos que ese Consejo General del Poder Judicial ceda competencias a aquellas comunidades autónomas que puedan tener competencias en justicia. ¿No sería de extrañar que en un futuro a lo mejor viéramos un Consejo General del Poder Judicial en Cataluña y otro en el País Vasco, por ejemplo? ¿Esto no rompería la unidad de la justicia? No, no lo creo. El Tribunal Constitucional ya dijo que eso no se puede hacer. Los consejos territoriales de justicia no son legales. El Poder Judicial es un poder en España, aunque esté en comunidades autónomas. Y no podría ser porque rompería el sistema constitucional de justicia. Si eso se hiciera, se estaría vulnerando la Constitución de una manera clara. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Tribunal Constitucional. Hay otro elemento que también se habla como que es perjudicial para la justicia, que los políticos no lo terminan de abordar nunca, siempre dicen lo mismo, pero luego no lo cumplen, como es el hecho de dotar medios a la justicia. En España hemos tenido en los últimos años casos importantes, como casos de los SERE, otros casos en los que se han investigado temas de corrupción, que por falta de medios incluso han prescrito piezas, casos han tardado siete o ocho años en resolverse. ¿Qué necesita realmente la justicia y los jueces para que puedan tener unos medios adecuados para desarrollar su trabajo y que a su vez la justicia sea ágil y rápida en España? A ver, la justicia es la cenicienta. La justicia no importa. El dicho de solamente se acuerda a uno de la justicia de Santa Bárbara cuando truena ocurre, sucede. La gente, yo no sé por qué, las personas no sé por qué, no les importa que un juicio, están aducenadas, que un juicio se les señale para dentro de un año, dos años, tres años, a lo mejor exigen otras cosas, exigen que se les atienda rápido en un supermercado, pero parece que les da igual que un juicio en el que depende su patrimonio, en el que depende su libertad, en el que depende su trabajo, no se le pueda señalar por falta de medios un año, dos años o tres años. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Evidentemente, los políticos atienden a prioridades. Si la sociedad no exige prioridades en justicia, los políticos van a ir a otras cosas. Eso está muy claro. Ahora, en realidad, la justicia da seguridad jurídica, crear riqueza para un país, es fundamental en los derechos y libertades de todos. Es algo que teníamos que tener todos como en oro en paño y, sin embargo, da la sensación que es algo secundario, terciario, que no… Evidentemente, cuando la sociedad exija y sepa realmente qué es la justicia, los políticos cambiarían, invertirían en justicia. Mientras tanto, pues podemos estar… Hoy he visto un compañero mío que ha señalado para el año 2023. Hombre, por Dios. Perdón, Raimundo, pero hay que decir también a la gente, sobre todo a la que no es española, que hay muchos casos en que uno va al Palacio de Justicia y se puede encontrar legajos de juicios en el suelo en primer lugar por falta de espacio, que los sistemas informáticos no son los adecuados y ahora se plantea otro tercer problema, como es el hecho de los juicios por videoconferencia o juicios telemáticos, que se le llama, que han empezado a consecuencia de la pandemia y están sin desarrollar, pero que están generando problemas por todos lados, ¿no? Sí, evidentemente. Es decir, si tú tienes un Ferrari, pero lo quieres empujar por un camino porque no tiene gasolina, no sirve de nada. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien. La videoconferencia, los sistemas online, todo está muy bien, pero hay que reestructurarse, hay que hacerlo desde el principio, hay que hacerlo bien, hay que tener funcionarios que sepan, hay que tener técnicos... Eso no existe ahora mismo. Ahora mismo existen 17 reinos de Taifa, que son las comunidades autónomas, cada uno con su sistema, que no funcionan, que no hay funcionarios, que no se interconectan entre sí, que no se oye... En fin, un desastre. Eso se tenía que hacer desde el principio y se tenía que hacer bien. Y la pena, además, es que se ha gastado incluso dinero para intentarlo hacer, pero se ha hecho mal. Hay una desconexión total en las comunidades, hay una desconexión total y no funciona. En España, no. Estamos todavía con el papel del siglo XIX y me ha comentado algún compañero que en un juzgado, desde el piso de arriba, que era un piso privado, se ha ido la lavadora, se ha sacado el agua y se han mojado los expedientes. Estamos en siglo XIX. Eso no ocurre en otras administraciones, en la de justicia sí. Hablando de la justicia, ahora mismo se dice, se comenta, se rumorea de que en un futuro algunos delitos van a cambiar, digamos, delitos de sedición y demás, en cuanto a su composición y demás, de cara a adecuar ciertos indultos y ciertas cosas. Aunque ya sé yo que un juez no puede opinar de cosas teniendo en cuenta que el juez se dedica a juzgar, esto no da una cierta falta de credibilidad a los actos judiciales o a los actos de la justicia, incluso porque se da el caso de que, al no poder reformar el Consejo General del Poder Judicial, del mismo Gobierno, han amenazado con cambiar la ley orgánica del Poder Judicial de alguna manera para habilitar esa reforma que ellos querían llevar a cabo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto no desnaturaliza un poco el hecho de la justicia y la manera de impartir justicia y el ejercer una justicia independiente? A ver, la ley la hacen los políticos, la ley la hacen el Congreso y el Senado, que son los depositarios de la confianza del pueblo, el pueblo elige, el pueblo es el que determina quiénes son sus representantes y ellos hacen las leyes. Los jueces las tenemos que aplicar, eso sí, bajo unos parámetros constitucionales, unos parámetros establecidos en los tratados europeos y yo ahí no entro. Me refiero a que si quieren cambiar un tipo delictivo o no, eso le corresponde a los políticos, a los jueces no. Lo que sí es verdad es que hay mucha legislación a nivel nacional, a nivel autonómico, muchos cambios, pero bueno, es algo que lo tenemos que asumir porque nosotros, insisto, a lo que estamos obligados es cumplir la ley, aplicar la ley, sea de un signo o sea de otro, nos guste más o nos guste menos. A nivel particular, bueno, pues nos pueden gustar más o menos determinadas cosas, pero es evidente que nosotros las vamos a hacer cumplir, sea de un signo o sea de otro. Eso sí, parámetros constitucionales y parámetros de tratados europeos que garanticen siempre la libertad, sobre todo. Bueno, pues Raimundo Castro, juez, perdón, Raimundo Prado, juez magistrado y miembro muy activo hasta hace muy poco como portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, popularmente conocido como los Vitorinos. Y en España también se conocen a los Vitorinos como toros de buen encaste y bravíos y de Raimundo podemos decir que tiene un encaste magnífico, bravío y que además es como esos vinos buenos que con el tiempo y reposado salen magníficos. Gracias por estar en Factores de Poder en el programa Agárrate, Agárrame y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eugenio. Siempre con un contenido tan importante, España cada vez se hace más noticia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.